Nosotros estamos a las mías Nuevamente está con ustedes Con otra de sus sesiones Atención 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 Es, 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 es Es, 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 es Escucha esto Aquí Quien manda soy yo Y hasta el palito chupable Aquí está su gallo Voy a ir Atención 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 La ciudad es mar Es mar ¡Váyanme en favor! 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 DJ Abner El Pavito Audio Mania El Oso Que paso de asustarte Audio Mania ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren escuchar lo mío? Sintonicen este diario Aquí no ponemos mierda Mejor cambien de señal Vayan al polmo de su madre con su producto fecal Esta rima que le entierro en el orificio anal Yo no sueño con la fama, la fama es artificial Mi sueño es el mismo sueño de una persona normal Una casa, una familia, con la persona ideal Y ser íntegro en la vida, sobre todo espiritual Ya con esta me despido, después de este tutorial Venezuela con su arepa, el gringo con su cereal Australia con su canguro, nosotros con el trupial Muchos piensan que soy frío, pero soy muy tropical No me considero un genio, me considero genial Dicen que de me hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de quién coño voy a hablar si soy el que más conozco? El dueño de los refranes y la prosa más criolla Caballo de los caballos, que en el caballo de Troya Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que les falta Audio, mania y oso Pa' picar la torta, si está de vuelta Sibilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que les falta Por favor, es que les falta Por favor, es que les falta Por favor, es que les falta Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que les falta Por favor, es que les falta Por favor, es que les falta Por favor, es que les falta Dicen que de mí hablo mucho, lo admito y lo reconozco Y de quién coño voy a hablar si soy el que más conozco El dueño de los refranes y la prosa más criolla Caballo de los caballos, que en el caballo de Troya Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que les falta Bueno, ahora es que les falta Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que les falta Bueno, ahora es que les falta Dicen que de mí hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de qué coño voy a hablar? Si soy el que más conozco El dueño de los refranes y la prosa más criolla Caballo de los caballos que en el caballo de Troya ¿Y ahora cómo van a ser pa' picar la torta? Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta ¿Cómo van a ser con la inspiración en alta? ¿Quieren llegar hasta aquí? Bueno, ahora es que le falta ¿Y ahora cómo van a ser pa' picar la torta? Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta ¿Cómo van a ser con la inspiración en alta? ¿Quieren llegar hasta aquí? Bueno, ahora es que le falta